Jornadas como las que se llevan a cabo en CIO Mijas en el día de hoy tienen un claro objetivo, hacer llegar la información como principal arma de prevención a todos los jóvenes de nuestro municipio. Ante enfermedades cuya incidencia depende de los hábitos, no existen excusas. Es fundamental el tener presente la necesidad de adoptar no solo hábitos saludables en general a lo largo de toda nuestra vida para poder vivir con mayor plenitud, sino también a la hora de dirigirnos a los jóvenes, hablarles de la necesidad de adoptar comportamientos sexuales sanos y seguros que parece que en los últimos tiempos podemos habernos relajado un poco. Es acertadísimo en este caso el que estas jornadas en Mijas estén dirigiendo a los jóvenes de los centros educativos de secundaria que son los que pueden tener más dudas al respecto. En mente, conocer más sobre el cáncer de cuello de útero y el virus del papiloma humano. Saber que el cáncer de cuello de útero es el segundo cáncer en frecuencia tras el cáncer de mama, o sea que tiene una incidencia muy importante en la población y que en nuestro país, por ejemplo, se detectan 2.100 nuevos casos de cáncer de cuello de útero al año. Es un cáncer que se puede prevenir porque hoy en día hay una vacuna que es capaz de prevenir la infección por herpes papiloma virus, que es el único agente causal de esta enfermedad. Y, por supuesto, procurando que nunca bajemos la guardia con el SIDA. Sí que se ha bajado la guardia y, bueno, los últimos casos, los datos que tenemos del hospital Costa del Sol, son de 76 nuevos casos de VIH, lo cual es bastante alarmante porque es más de uno por semana y, bueno, pues estamos aquí para intentar frenar esta pandemia del VIH. Una información que se espera llegue a todos los adolescentes del municipio. Hemos preparado trísticos, tenemos información que nos han dado las diferentes asociaciones que hoy nos acompañan y, evidentemente, iremos a todos los institutos para que llegue esa información a todos los chicos de nuestro municipio.